¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como ya no tengo más que promocionar, ¡vámonos al video del día de hoy! ¡Ex técnico! ¡Patillo, ex técnico, ex técnico leleano que lo acaban de quitar! Cuando uno no tiene claridad, porque en el fútbol no hay cosas 100% buenas o 100% malas. Pero cuando uno no tiene claridad sobre lo que hay que hacer, hay que ver lo que hacen los países que más ganan. ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hace Italia? ¿Qué hace Inglaterra? ¿Qué hace España? ¿Dónde ustedes han visto un campeonato donde haya, en estos países, donde haya campeonatos cortos? En ninguno. Es de campeonato de verano, campeonato de invierno, dos campeonatos en un año. En los países que más ganan, no se da. ¿Eso dónde se da? En México y Argentina. Nosotros copiamos ese modelo de México y Argentina. ¿Pero eso también es responsabilidad de la federación? Sí, eso es de los dirigentes y los que no han querido cambiar eso. Y les voy a decir una cosa, ¿cómo les ha ido México y Argentina en los últimos años? ¡Fatal! ¡Que alguien me explique! ¿Por qué copiamos de los que no les va bien? O sea, ese campeonato, o sea, un entrenador que pierde dos, tres partidos, va para afuera. Va para afuera. Bueno, yo no sé, ya hicimos un análisis hace poco de los técnicos que han echado. Entonces, un técnico viene y dice, no, si yo pierdo tres partidos me vuelan. Yo no voy a tener la oportunidad de darle, no le va a dar chance. Ni a Valerín, ni a Estefani para ponerlos. Porque, hey, si me vuelan, me vuelan. O sea, entonces yo pongo a los consolidados. Entonces, eso no le ayuda al fútbol nacional a consolidar muchachos. Entonces, les va a costar más. Y a consolidar procesos y a que el entrenador se consolide equipos buenos. Eso por un lado. O sea, ¿cómo vamos a tener esos tendidos cortos? Eso es un atentado contra nuestro fútbol. Y hoy estamos viendo los resultados y decimos, ah, no, es que la culpa es de los dos delanteros. No, que la culpa es de tal central. Ah, la culpa es de Oviedo. Ah, es que es de la culpa de Suárez. No, la culpa es de nosotros que hemos aceptado cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la regla de los sub-21. Esa regla, me van a perdonar la palabra, es la más estúpida que yo he visto. Eso, ¿por qué? Porque nosotros hicimos un análisis profundo y esa regla de poner el muchacho sub-21 es una regla que en ninguna parte del mundo ha funcionado. La implementaron en Colombia y la quitaron. Aquí no ha funcionado y aquí hicimos un estudio numérico donde dice que nada, absolutamente nada, tiene que ver la regla sub-21 con la consolidación de jugadores jóvenes. Usted pone a los jugadores buenos y ya está, los muchachos buenos y les da chance. Y ahí tenemos una regla sub-21 para promover los jugadores jóvenes. Pero a la vez aceptamos que pase de 3 a 4 extranjeros. O sea, queremos promover los jugadores jóvenes y aumentamos la cuota de extranjeros. O sea, va en contra de la proyección. Totalmente. Vea, Ramón. Y voy a decir esto por última vez. Vea. Nosotros hemos venido aquí criticando cosas. Antes nosotros clasificábamos a los mundiales menores. Y nos hacíamos buen papel. Hacíamos buen papel. ¿Con quién? ¿Con entrenadores? Con el Puro Ureña, con Giovanni Alfaro, con Ronald González, con Rodríguez, el de Heredia. Muy buen entrenador. Y hace como dos o tres años. ¿Argüe? Ah, no. No, no. Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez, ahorita me acuerdo el nombre. Y cuando nosotros criticamos que Juan Carlos Román, que es federativo, que estuvo en la federación, quitó a Watson, quitó al Puro Ureña, quitó a Giovanni Alfaro. Nadie nos dio pelota. ¿Ah? ¿Quién dijo? Nadie nos dio pelota. Dejamos de ir a los mundiales y ahora la gente empieza a criticar. Y nadie dice. ¿Qué proyección va a ver? Nadie dice. Ese dirigente se pasó en esos tres entrenadores, ¿verdad? Entrenadores que nos llevaron a mundiales y los sacó de la federación. Y hoy la gente dice, ¿por qué no vamos a mundiales? Entonces le echan la culpa a los que están ahora, pero no se dan cuenta de eso que pasó. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, lo dije en el video anterior y lo digo hoy. Si Eric, el cepillín Lonis, es parte de un grupo de encaramados que asesora la federación costarricense a las mejoras de su fútbol, ya están fregados. Es alguien que en casi todos los videos donde él aparece, presume que hace una investigación de los números y de la situación actual de su fútbol, creyéndose, no sé por qué, el mejor en ese departamento. Mira que decir que el fútbol mexicano y el argentino son unos fracasados. Cuando tienes tu liga, que además, y lo siento mucho, pero es muy, muy aburrida, espectacularmente lenta, pocas llegadas, todos atrás, chingo de pelotazos, y no ha ganado nada a nivel de CONCACAF en los últimos 18 años. La verdad, hay que tener un buen cinto para que los pantalones no se te caigan de los vergonzados que te escuchas. Ahora, cuando un comentarista y o aficionado promedio, Tico, dice, es que México no ha ganado nada, Mike. Se los juro que pienso, medito, investigo, rezo, indago, profundizo, y todavía no entiendo a qué maldita sea se refiere con que México no ha ganado nada. Parece que los casi casi son más importantes y tienen más glamour que los títulos reales. El video de hace un año aproximadamente, o sea que Messi todavía no era campeón del mundo, pero en selección ya había ganado la Copa América, título que se les había estado negando desde hacía casi 30 años. Y en los últimos 10 años han ganado tres Copas Libertadores, que obviamente no es fácil, ya que los que mandan ahora en ese torneo son los clubes brasileños. Y México, pues en selección, desde que la prensa TICA empezó con este tiro cibernético en el 2009, México ha ganado cuatro Copa Oro, 13 con Cachampion y todas seguidas. Además de un Mundial Sub-17, un tercer lugar en Copa del Mundo Sub-20, Oro en Olímpicos en fútbol en Londres y Bronze en Tokio 2021. Y Costa Rica, a ver, déjame checar aquí, ¿qué es lo que ha ganado? Ok, nada. De hecho, quise ver anexar los casi casi, pero la producción no me dejó meterlos porque ya teníamos un chingo tonterías en el video y al parecer tenemos un tope para eso, donde este señor en cada video los rebasa. Entonces, ahora, dígame los promedios, viendo lo que ha ganado Argentina, lo que ha ganado México, ya en serio, ¿no les gustaría ser unos fracasados también? Digo, porque las vitrinas no se van a llenar solas, güey. Ahí no van las championadas, no hay un reconocimiento en papel siquiera al quinto partido en Brasil, ni tampoco una medalla por tener más legionarios en segundas y en terceras divisiones en Europa. Y con el tema de los torneos cortos, cierto, hay mucha gente que no les gustan los torneos cortos y yo, morro, soy de los que, la neta, Chile sí me gustan. Así ni jugadores ni entrenadores se relajan. Yo recuerdo que la primera vuelta de los torneos largos hace 40 años por allá era aburridísima, güey. ¿Por qué? Porque tenían la segunda vuelta para enderezar el camino. Ya se sabía que 44 puntos era tu meta para la calificación directa de la liguilla o el repechaje. Y si en este torneo que tenemos hoy en día calificaran 4 de 8 y 0 repechaje, peorros, de verdad tuviéramos un mejor ritmo de juego y muchísimo más ofensivo desde la fecha 1, güey. Eso se los juro ahorita la chinada, güey. Lo siento por los entrenadores que son los que están más a la mano, ¿no? Para hacer despedidos, pero también de alguna manera nos sirve para ver qué entrenadores pueden con la presión y quién logra salir de esta con un buen juego y con los números a favor. Y la regla 20-11 que teníamos antes, la verdad también me gustaba. No sé por qué la quitaron, porque era de que, ok, no quieres debutar a alguien, pues te voy a obligar, güey. Te voy a castigar si no lo haces. Bueno, al tocar la valía madre, ¿no? A él nunca le ha gustado eso, güey. Lo suyo, lo suyo no es estar debutando jóvenes mexicanos. Pero con esa regla salió, por ejemplo, un Marco Fabián, cuando estaba limpio de alcohol, un Raúl Jiménez, Paula Aguilar, Javier Aquino, Miguel Ayun, Néstor Araujo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Andrés Guardado y también Javier El Chicharito Hernández, solamente por mencionar algunos. Y todos mundialistas en su momento y todos también llegaron a jugar en Europa. Pero como a Costa Rica no le funcionó, pues solamente se limitan a decir que la regla de 21 años fue una estupidez. Aunque la verdad, la verdad es que creo que con esa regla no salió un solo jugador más o menos por ahí decente. Pero, güey, güey, aún pueden presumir que su cele ha hecho más en los mundiales que en México y Estados Unidos. Muy bien, Marro, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y como lo dije al principio de este, vamos a descansar un ratito, güey, un ratito nada más de sepi. No hay que saturarnos tampoco. De hecho, atentos, como le dije en el video también, atentos al video de mañana. Va a ser un video totalmente diferente. Pero ya también he hecho videos sobre el fútbol mexicano, internacional y dejando a un lado, ¿no? Un poco ahí lo que dice la prensa de Centroamérica. Además, en la semana me estuvieron preguntando mucho qué es lo que pensaba sobre la contratación de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana. Bien, entonces, en el video de mañana ahí lo vamos a platicar. Y además voy a sacar los números de los entrenadores mexicanos contra los entrenadores extranjeros. Hablando en títulos, ¿no? Obviamente, en la selección mexicana. Entonces, morros, fin de semana. Cuídense mucho. Pásenla a gusto con la familia, con su mujer, con los hijos, con los compas, con las promos. Si van a tomar, no manejen. No saquen, no salgan en su coche, en su carro, en su nave, como ustedes quieran decirle. Cuídense mucho. Este año empezó muy fuerte con ese tema. Y de verdad no me gustaría que el día de mañana yo recibiera un mensaje sobre alguno de ustedes, como me ha pasado, ¿eh? Que alguna desgracia por ahí llegó a suceder. Entonces, de verdad, cuídense mucho. ¿Bien? Ok. Entonces, morros, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, ¡vamos a plagar, gallo! ¡Arre, morros, pues!